Hola, muy buenas a todos, aquí MelganiaTV con un nuevo vídeo. Hoy voy a seguir jugando con el juego de Supreme Snowboarding, subiendo de nivel en las competiciones. Ahora vamos a jugar normal y empezamos por alpin. Me voy a coger a este tío de los pelos pinchos. Y la tabla, pues, esta misma. A ver, si no me la pego mucho. Vamos a ver. No, ¿por qué te giras? Si no te he dado para que te gires. Se gira solo. Levántate. Vale, ya me han adelantado, o sea. Ahora, si saltas bien, anda, que ya te vale. Pues nada, todavía no están muy lejos. Lo mismo los pillo. Con suerte. No sé por dónde tengo que ir. Muy bien. No, ¿por qué te comes la piedra? Vale, esto que acaba de hacer no me lo creo ni yo. Y encima no lo he hecho a posta. No sé cómo nos ha caído. Venga, vamos a... Salta bien, no te caigas. No te desvíes, no te... Yo odio la tierra, la roca, cuando hace eso. Con nada que te sales un poco de la nieve, ya se tropeza con la piedra. Yo creo que no los voy a coger ya. Porque ya me han cogido mucha ventaja. Para variar. Pero vamos a ver por qué se pone un árbol ahí en medio. Madre mía, esto o me lo sé de memoria o no hay narices a pasárselo. Llegando el primero, claro. Y cualquier intento de salto que hago, pues me sale mal. Salvo los que no hago posta, como el de antes. Y casualmente me salen bien, no sé por qué. ¡Aterriza bien! ¿Para qué vas a aterrizar bien? Bueno, pues hemos vuelto a quedar los últimos, qué raro. Bueno, vamos a seguir con el escenario de bosque en nivel normal. Voy a seguir con el mismo. A ver esta pista, si no es muy chunga, como la otra. Yo creo que la peor es alpino, en plena montaña, con rocas por medio. En fin. Me da una rabia cuando salgo siempre primero. Y acabo el último. ¿Por qué hay troncos y cosas cortadas en mitad de la nieve que no se ven? Madre mía, madre mía. Así no hay manera. Y aquí, ¿qué? ¡Uh! ¿Y este puente? No, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¡Tonto, qué haces? ¡No! ¡La tela! Bueno, o sea... ¿Qué haces? ¿Qué me has hecho? ¿Por qué te tropiezas con esa valla de madera? Por tonterías como estas, son las que pierdo. ¡No, no, 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 no! ¡Potra! ¡Al poder! Bueno, sí, da igual que tenga potra. Sí, pues la última, ¿qué mal me da? Venga, sí. Lo puedes poner más estrecho que creo que podés. ¿Otra vez aquí? ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿No te han gustado las estrecheces de antes? ¿Que me vuelves a meter en la vía hasta el tren? ¿Que me lo voy a comer al final como antes? ¡No, no, no, no! Ah, mira, ahora no está. Vale, genial. Última. Vale, ya está. Siguiente. Ojalá algún día de estos acabe, aunque sea quinta, me da igual, pero que no sea la última. Porque en serio, esto te desanima un montón. Me como rocas, me como carteles, me como tierra, o sea, de todo. A ver esta pista. Pues eso, vuelvo a salir primera. Pero en cuanto pasen cosas de estas, por no saber controlarlo bien y tardar tanto tiempo en volver a ponerse de pie, porque es lo que más me fastidia, me parece a mí, que se caiga, pues bueno, pero que tarde mi vida en volver a ponerse de pie, no me vuela nada. En fin, ya voy última. ¡No te comas los carteles! Madre mía, madre mía. Venga, esto, ¿saltas o te lo comes? Vale, perfecto. Una cosa que veo que me sale bien. ¿Por qué no saltas? O sea, me equivoco de botones. Venga, va. A ver si pillarás a alguien por algún casual. Vale, voy a adelantar a uno. ¿Me lo estás diciendo en serio? Venga, va, 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 va. Bien, voy quinta. Voy a hacer una fiesta en cuanto llegue a meta. Si es que consigo aguantar. Aquí sin ningún percance de ningún tipo. En serio, no te caigas, que iba quinta. Ah, que el otro se ha caído también. Venga, ponte de pie. Ponte de pie. Ponte de pie, venga, va. Va. No sé por dónde estoy yendo. ¿Vuelvo a ir sexta? ¿Qué es esto? No. No. Vale. Me rindo. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. No he conseguido avanzar. Nada. He vuelto a quedar sexta en todas. He estado a esto, a esto. De poder quedar quinta. Que no es que sea lo más de lo más. Pero al menos es un avante. Y nada, pues ya nos veremos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.